Humberto de la calle se va en lanza en ristre en contra de Petro por trato hacia Álvaro Leiva. A través de su cuenta de X, antiguamente Twitter, el senador expresó su descontento. El expresidente Gustavo Petro, en un acto que involucró al Ministerio de Relaciones Exteriores, ha expresado su opinión sobre el conflicto entre Israel y Hamas, generando controversia con sus comentarios que han sido duramente criticados por la comunidad israelí y Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Álvaro Leiva, inicialmente emitió un comunicado, condenando enérgicamente los ataques terroristas contra civiles en Israel. Sin embargo, este comunicado fue reemplazado por otro que aboga por reanudar el diálogo entre ambas naciones del Medio Oriente. El senador Humberto de la Calle, al responder a la controversia por las diferentes declaraciones, señala que esta situación puede ser incómoda para el canciller Álvaro Leiva. De la Calle, quien destaca la extensa experiencia del ministro, sugiere que las desautorizaciones deberían manejarse al menos de manera discreta. Este asunto podría resultar incómodo para Leiva, un individuo con una destacada trayectoria, en el que desde la presidencia le están quitando contrataciones, cambiando los comunicados y reubicando el manejo de esta crisis global de San Carlos a Nariño. Sin embargo, como dicen, donde manda el capitán, pero al menos, repito, podría manejar la situación con más discreción, dijo Humberto de la Calle a través de su cuenta de X.